Muy amable. A ver qué está pasando en Buenos Aires. Ya está en la sala, ya comenzó la reunión de Macri con Obama. Sí, ya comenzó la reunión. Estas son imágenes cuando estaban en la sala. Seguramente llega el momento, los rajan a todos y quedarán ellos... En privado van a tener una... Ellos solos. Supongo que calculo yo que la ex sí debe haber dejado algún micrófono, ahí va a ir abajo. Una cosita. Los temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico son también... Los dos temas. Los dos temas que tienen en la agenda. El presidente Obama con el presidente Macri. Está bien. Bueno, muy bien. 11 con 26 minutos en la República Argentina. Vamos a verlo a Dante, ¿cómo está? ¡Dale, vamos! ¿Cómo anda Dante? ¿Tenés todo listo, Dante? Sí, ya está lista la cazuelita. Me quedé acá preparando la cazuela, Mariana, que ya está a punto. Esto solamente nos queda servir. Mira qué buena que quedó. Mirá, acá están estos langostinos, que son unos camarones más grandes. Y ya la podemos ir sirviendo. Como te decía, le pueden agregar choclo, papa, cualquier vegetal que tengan en la heladera, arroz. Arroz. Con arroz integral puede quedar bien, ¿no? Qué rico. Sí, también pastas. Inclusive la estamos haciendo hoy sin TAC. Si le quieren agregar pasta sin TAC, se consiguen hoy en todos los supermercados. En todas las dietéticas también. Y en los super. Tienen la obligación de tener góndolas con productos sin TAC. Perfecto. Así que ahí pueden conseguir y le pueden agregar. Pero queda riquísimo. Y estos días fresquitos vienen como anillo al dedo para hacer esta cazuelita. Así que anímense y prepárenla porque se van a acordar bien de mí. De vos, Dante. Más vale. Bueno, vengo un rato así y repasamos los ingredientes. ¿Ves? Perfecto. Está lindo. Dale. Rico. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, 11 con 27 minutos en la República Argentina. En un ratito repasamos la posible, probable formación de la selección argentina. Juan Antonio Pici tiene algunos problemas también para el armado de La Roja. Sí. Con algunas ausencias que seguramente serán notorias y serán muy importantes en la estructura futbolística del último campeón de la Copa América el año pasado en Chile. Bueno, nos vamos a Buenos Aires porque allí está Edgardo Moreno, enviado de La Voz del Interior. Está metido allí adentro en casa de gobierno, en la Casa Rosada. Edgardo, buen día. ¿Cómo te va? Hola, Laili. ¿Cómo estás? Muy bien. El gusto de saludarte. Contanos qué es lo que estás viendo ahí a tu alrededor. Bueno, hay mucha expectativa aquí en la Casa Rosada. En este momento en la sala de prensa hubo un momentito de agitación porque aparecieron por primera vez en las pantallas internas del circuito de televisión las primeras imágenes de Obama y Matri en el despacho presidencial donde están reunidos todavía luego de la llegada de Obama a la Casa Rosada. Lo que está previsto es que luego de ese encuentro, cuando se han sumado algunos funcionarios de Cancillería de Argentina y del Departamento de Estado norteamericano, vayan al Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde van a tener un muy breve encuentro con la prensa, van a exponer primero los resultados de la reunión y después va a haber solo cuatro preguntas. Dos asignadas a medios internacionales que ha administrado el gobierno norteamericano y dos para periodistas argentinos. Por eso aquí en la sala de prensa todos los acreditados hicimos un sorteo para ver quién preguntaba. Salieron realmente representan las inquietudes que todos tenemos aquí respecto de esta visita. Luego de eso, está previsto que Obama vaya a la Catedral Metropolitana, donde hasta hace años atrás estaba como principal referente Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, luego a un encuentro en la Ucina de las Artes, aquí en el barrio de Araboca, con jóvenes emprendedores. Se presume que va a poder pasar por la cumbre o la conferencia que ha armado AMCAN, la Cámara de Comercio Argentina norteamericana de Rural. Y luego tiene una cena esta noche en el Centro Cultural de Kirchner, donde han invitado a referentes de la política, oficialistas y expositores, obviamente, y de las principales representaciones sociales del país. Mañana tiene previsto la actividad en el Parque de la Memoria, la educación de los 40 años del golpe, y luego viaja a Bariloche. Esta es la actividad que está teniendo ahora. Mucha expectativa, mucha atención en la Casa Rosada, realmente está totalmente aborotada. Es un momento histórico la edad. Está bien. La pregunta, ¿se conocen algunas curiosidades de los invitados que van a estar esta noche, o de las personalidades, de los que estén invitados? ¿Habrá gobernadores, diputados, senadores? ¿Qué rasgo, qué segmento va a estar esta noche en la cena? Sí, va a haber diputados, senadores del oficialismo de la oposición, va a haber gobernadores también. Lo que ha trascendido aquí en los corrillos de la Casa Rosada, que los corazos fueron espantosos para ver quién se sentaba y quién no. No está claro todavía cuál es el dictado, no lo han dado a conocer. La agenda en general del presidente norteamericano estuvo muy restringida al acceso público prácticamente hasta último momento por razones de seguridad, e incluso a partir de lo ocurrido ayer en Europa, el reforzo de seguridad se redobló. Aquí mismo en la sala de prensa pasaban los agentes de ganadería, policía federal, creo que son, con perros intentando detectar, digamos, cualquier cosa extraña que pudiese existir, y la cantidad de anillos de seguridad que se han visto en el vallado sobre Casa Rosada y sobre la Plaza de Mayo es realmente importante. Es más, el mismo salón de prensa, de las conferencias de prensa de la Casa Rosada fue descartado para la conferencia, porque tiene ventanales que dan hacia el Paseo Colón, hacia, desde acá se ve el monumento a Juana Azurri, el monumento a Cristóbal Colón. ¿Vos te acordás, Celagi? Sí, sí. Desde estos ventanales se alcanzará el edificio Libertador, que está a 200 metros en diagonal. Bueno, ya tuvimos la experiencia los argentinos, cuando vino Bush padre, las horas previas, dos días antes, había tiros que salían de aquí y de allí y llegaban a la Casa Rosada. Así que es absolutamente comprensible que, por razones de seguridad, la conferencia de prensa, en lugar de hacerlo de espalda de esos ventanales, se haga en el salón blanco el más bello y más protocolar que tiene. La Casa Rosada, aquí en Buenos Aires. Edgardo, buen día. ¿Ya consensuaron con todos los colegas que están acreditados allí para este acontecimiento? ¿Las preguntas que le van a hacer especialmente los periodistas argentinos? Sí, son consensuadas. También hemos acordado no informarlas en nuestras salidas en los medios ni en Twitter, obviamente, para no revelar la pregunta antes de que se concrete, pero te diría en términos generales que una va a estar orientada a la cuestión económica y otra a la cuestión política, a la diplomacia particularmente. Las van a ejecutar los dos periodistas confiados, Martín Natale de la Nación y Diana Franco de ámbitos financieros, y el contenido de su consensuado por cerca de 80, sin prevista que estamos aquí, en la sala de José Luis Cabezas de la Casa Rosada. Bueno, muy bien. Edgardo, te agradezco la gentileza de habernos atendido, que la pasen muy bien allí, que tengas una linda experiencia para tu trabajo. Muchas gracias. Siempre un gusto. Un llamado tuyo, la garta. Un abrazo. Un abrazo grande, Edgardo. Hasta luego. Bueno, muy bien, 11.33, eso es lo que están viviendo allí en Buenos Aires. Así que dos periodistas nada más, en realidad cuatro, pero dos argentinos, van a preguntar, pero la pregunta ha sido consensuada con el resto. Y no informada para que justamente no llegue a sus oídos. Una apuntada a la cuestión económica y otra apuntada a la cuestión política. A la cuestión política, está bien, está bien. Está bien, está bien.